Yo creo que es muy buena idea chicos Tiramos esto, bola de nieve aquí Igual ahora ciclamos rápido y lo mandamos otro Vamos, esperamos, esperamos Paciencia, paciencia Tiramos un poquito aquí Bien, perfecto Tiramos esto, bols, nieve, flechas Las cosas se hacen con paciencia Recuerden esto chicos Aunque veis todo ahí Que da miedo Piense